Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Este vídeo es muy especial porque es un vídeo que tiene por protagonista a mi querida ciudad de Valladolid, donde resido y de la que soy natural. ¿Por qué hago este vídeo? Pues porque Valladolid ha sido y sigue siendo una ciudad extraordinariamente importante, pero sobre todo por el esplendor que tuvo en una época muy concreta, la época que va aproximadamente entre finales del siglo XV y principios del siglo XVII. Voy a contaros brevemente lo que aconteció en Valladolid. Os diré, para los que no lo sepáis, que antes de que la corte, la capital del país se instalase definitivamente en Madrid, Valladolid fue la capital de España entre los años 1601 y 1606. Un dato muy bonito, muy interesante y que es muy importante desde un punto de vista histórico. Pero no voy a hablaros de lo que fue Valladolid como capital de España en esos cinco años en los que lo fue. Voy a hablaros de un acontecimiento histórico de una enorme importancia que tuvo lugar en esta capital. Concretamente voy a hablaros de lo que se conoce históricamente como la polémica de los naturales o que históricamente ha pasado a ser conocido popularmente como la controversia de Valladolid. Para adelantaros brevemente lo que fue la controversia de Valladolid, os diré que se considera como tal el primer debate serio sobre los derechos humanos de la historia. Pero antes de contaros brevemente qué consistió esta controversia, esta controversia de Valladolid como así se llama, tengo que deciros para que os hagáis una idea, voy a enmarcar contextualmente lo que fue Valladolid en aquel tiempo. Por ejemplo, os diré que en el año concretamente 1469 se celebró en Valladolid la boda de Isabel y Fernando, los conocidos como los reyes católicos. En el año 1500 se instauró en Valladolid el tribunal de la santa inquisición. En el año 1506 muere en Valladolid Cristóbal Colón. En el año 1518 las cortes de Castilla prometen lealtad a Carlos I, rey de España, consagrado posteriormente como Carlos V, emperador. También en el año 1518 tuvieron lugar en Valladolid la firma de las capitulaciones, capitulaciones por parte de Magallanes. Bien, ¿en qué es, en qué consistió este instrumento jurídico? Pues ni más ni menos en la repartición entre España y Portugal de las tierras conocidas hasta aquel entonces de las Américas y también parte de Asia. En el año 1527 Felipe II nace en la ciudad de Valladolid y en el año 1559 tuvieron lugar en la plaza mayor de la ciudad vallisoletana los denominados autos de fe que, de los que habló Miguel de Libres en su famosísima obra de El Erge. ¿Por qué os he contado todos estos brevemente acontecimientos? Para enmarcaros contextualmente la importancia que Valladolid tuvo en aquel tiempo. Porque entre los años 1550 y 1551 fueron los años en los que se celebró en Valladolid la polémica de los naturales o la denominada, como os he dicho anteriormente, controversia de Valladolid. Esta controversia de Valladolid reunió a los eruditos, teólogos, juristas y letrados más importantes de la época. Encabezados, digamos, los dos bandos, por llamarlo de alguna manera, por dos grandes personajes de aquel tiempo. Por un lado, Juan Ginés de Sepúlveda y por otro, Fray Bartolomé de las Casas, conocido como el apóstol de los indios. ¿En qué consistió este debate? Muy bien, Juan Ginés de Sepúlveda y quienes quienes le apoyaban, sostenían que había una prevalencia, una preeminencia, una superioridad del hombre civilizado sobre el indio y que en consecuencia había un derecho al sometimiento. Por lo tanto, era viable y justificable la guerra justa para someter a los indígenas de nuevo. La tesis, por el contrario, de Fray Bartolomé de las Casas, entendía que ese derecho al sometimiento no existía por cuanto los indios tenían también alma y no había ninguna legitimidad para someter a nadie sin seguir una serie de circunstancias muy concretas que, obviamente, como veremos, no hay lugar en este momento para abordar. Pero lo más importante de todo es que Fray Bartolomé de las Casas estuvo apoyado por otros grandes de su época, como Domingo de Soto, Melchor Cano, o el gran, también, otro gran jurista, uno de los que se considera como padres del derecho internacional, como es el padre Francisco de Vitoria. Pues bien, durante dos años se reunieron y discutieron, en presencia muchas veces del propio rey, Carlos I. Hay que decir que la leyenda negra que ha existido sobre lo que los colonizadores españoles hicimos en el nuevo mundo con la conquista ha sido muy grande y se ha hablado con razón de una auténtica leyenda negra. Pero hay que decir también, en favor de España, que fue el único Estado de aquel tiempo que tuvo el coraje de hacer una autocrítica y de convocar un debate para examinar si lo que se estaba haciendo allí era legítimo o no lo era. Si era legítimo la utilización de la fuerza, si había un derecho al sometimiento natural. Esto no lo hizo ningún país, ni Inglaterra, ni Francia, ni Holanda, ni nadie. Sí lo hizo España y hay que reconocerle este hecho porque creo que históricamente es de justicia. ¿Quién salió victorioso de estos debates de la controversia de Valladolid? Os estaréis preguntando y con razón. Pues no ha habido, no se han puesto muy de acuerdo los historiadores en quién ganó este debate. Pero si tuviéramos que traducirlo o hablar en términos bugilísticos, habría que concluir que el que terminó ganando los puntos esta controversia fue Fray Bartolomé de las Casas. Porque en el año de mil, lo voy a decir concretamente, en el año de 1556, el propio rey Carlos I emitió las nuevas instrucciones de colonización en virtud de las cuales se ponía fin al derecho a la conquista. Esto, numerosos historiadores concluyen que fue consecuencia directa, aunque llegaría varios años después, de las tesis, de, digamos, la victoria, entre comillas, de las tesis de Fray Bartolomé, de las Casas, en los términos a los que antes me refería. Hay una película que se hizo en el año 1991 sobre esto, por si alguno lo queréis ver, y bueno, pues yo simplemente ya quiero ir terminando. Pero quería hacer una puntualización muy interesante sobre esta cuestión, porque de todo lo dicho, que es todo muy importante, creo que lo mayor, lo mayormente trascendental es que Valladolid fue sede entre los años 1550 y 1551 del primer debate serio que se ha planteado sobre los derechos humanos de la historia. Sin más, amigos, me despido de vosotros hasta muy pronto. Os recuerdo que podéis suscribiros a este canal si deseáis recibir información puntual y ya, sin más, os envío, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.